¿Sabías qué? Elecciones locales 2022. En las elecciones locales del 5 de junio se implementará una prueba piloto de voto electrónico con votación vinculante en un total de 100 urnas electrónicas en los estados de Aguascalientes y Tamaulipas. Se trata de 50 urnas electrónicas en Aguascalientes y 50 urnas electrónicas más en Tamaulipas. Con las urnas electrónicas no se hace uso de Internet. El voto se emite en dispositivos electrónicos de manera presencial, en casillas instaladas y supervisadas por funcionarias y funcionarios electorales. Se vota de manera sencilla, libre y secreta, y además se ahorra en el uso de papel. Los dispositivos electrónicos que se utilizarán son propiedad de los institutos electorales de Jalisco y Coahuila. Conoce más en INE.mx. ELECCIONES LOCALES 2022 CENTRAL ELECTORAL